Música Producir una semilla con alta calidad de proteínas es una de las premisas del programa maíz implementado por el SIAD como la variedad híbrida QPM que además tiene buena cobertura de mazorca y excelente resistencia a las enfermedades como la roya para este 2013 nosotros tenemos dos nuevos materiales a ser liberados en la presente campaña esperamos Dios mediante que se pueda hacer en lo que es el décimo día nacional de maíz que se va a realizar en agosto de este año tenemos dos nuevos materiales, una variedad normal adaptada a todas las condiciones de siembra tanto en valles, chacos y trópicos y un híbrido QPM anteriormente en el 2007 se había hecho la liberación de una variedad de esta misma característica bueno, ahora en este 2013 estamos ya liberando el primer híbrido a nivel departamental que tiene esta calidad de proteínas El proceso de mejoramiento tarda hasta 3 años para obtener un rendimiento de 120 quintales por hectáreas como la variedad híbrida QPM estamos hablando de 65 días de exploración ya entre 60 y 65 días de exploración este color de grano amarillo este característica semidentado ya resistente a la cama que eso es lo importante y bueno, en cuanto a control de plagas es igual a los otros cultivos y a los otros híbridos de esta ciudad este es un material, es un híbrido simple viene el cruzamiento de dos líneas es un híbrido simple y puede tener un poco más de rendimiento que cualquier otro híbrido proveniente de un cruzamiento doble o uno triple esta importante variedad que se encuentra en su última etapa estará a la venta al productor a comienzos del 2014 este híbrido nosotros lo tenemos como le digo ya ahorita en su última etapa de evaluación que es ya la etapa de multiplicación de semillas para la entrega al departamento de producción de acá del CIE para que haga la producción masiva y ya la venta al público nosotros vamos a liberar esta variedad este híbrido en agosto de este año ya lo vamos a conocer para obtener una buena producción el experto recomienda una rápida acción contra las plagas y la utilización de productos no tóxicos para el cultivo y el ecosistema y y y y ¡Gracias!